Hola, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy os vamos a traer un contenido un poquito diferente. La verdad es que nos hemos enseñado mucho todavía de los lugares tan bonitos que tenemos aquí en Suiza, que es donde estamos viviendo ahora. Y hemos ido un verano de verdad tan estupendo, con unas temperaturas que la famosa canicul, que llaman aquí, de 30 grados, que nosotros por supuesto estamos encantadísimos. Y hemos aprovechado para hacer un montón de actividades, sobre todo acuáticas, aprovechando que tenemos el lago aquí. Y durante todo el verano he ido grabando diferentes clips, que voy a tratar de poner juntos. No sé cómo va a quedar el resultado final, pero espero que os guste y que os muestre un poquito de lo que es el verano aquí en Suiza. ¡Adentro vídeo! ¡Gracias! 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 Estamos preparándonos para comenzar nuestro descenso por el río Arun, con nuestros chalecos. ¿Tenemos? ¿Miedo? ¿Miedo? No. ¿What? No bin. No, no. No! Na 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 Dale, dale Uh, fue ya Uh, fue ya